¿Cómo hacer para que el equipo de Barranquillera vuelva a reencontrar el gol? Ahí está Arzuaga, ¿lo vieron por acá? Sí, sí, ven Toro. Tenemos la expectativa, Arzuaga por favor. No, me están preguntando cómo hacer para que encontremos, reencontrarnos con el gol. Le digo, aquí está Arzuaga. No, 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 el profe es una persona que la verdad es un buen estratega, que potencializa al jugador y que bueno, yo sé que contando con el favor de Dios que pronto se va a abrir el arco. Junior está llegando, que es lo importante, está generando fútbol. Y bueno, falta la definición, el toque final, que a la larga es el que da el resultado y se ve mucho más bonito, se ve mucho más armonioso todo lo que plantea el profe durante la semana. Yo pienso que son decisiones personales y nunca se sabe si está bien o mal. Después a veces uno llega más grande y dice, pero que se vaya, que se vaya, que no sé qué, que ya no puede. Él tomó una decisión que lo llevó a un cambio de vida, lógicamente, está en otras actividades y eso es una prueba de que es una persona capaz de sobreponerse a dejar una actividad como el fútbol activo y seguir en otras cosas. Eso habla bien de Martín. Si me pongo a pensar, seguramente me habrá faltado algo, pero yo pienso que todo está en lo que uno dio, en lo que uno puede dar ahora en un nuevo ámbito o una nueva etapa de mi carrera. Siempre para uno que fue delantero, pues los goles siempre serán bendiciones. Yo lo que quiero es que apoyemos, que sigamos apoyando, que este es un equipo que está mostrando gana, fútbol y que bueno, viene en instancias decisivas como para que tanto el profe, los jugadores encuentren un respaldo en nosotros. Sigamos apoyando porque hoy en día no se está dando. Esta es la casa de Martín, así que él puede venir acá cuando quiera. Después verá lo que hace. Nunca sabe qué nos puede parar la vida. Hoy estoy pensando en ese partido especial para mí, donde voy a reunir una gama de jugadores muy importantes, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, amigos que me quieren acompañar. Eso me deja tranquilo el saber de cómo he sido. Yo creo que cuando es el sábado del teléfono lo primero que me dicen es que sí van a venir porque quieren estar y seguir viendo a esa persona alegre, esa persona que ha transmitido cosas importantes, liderazgo. Y pues, por volver a estar al lado mío, a sentirme porque no me jato, pero sí sé que soy una persona especial, un buen amigo, un buen ser humano. Entonces, en este diciembre vamos a realizar un partido que me deja tranquilo desde todo punto de vista porque yo sé que la gente me va a acompañar y de antemano también las invito porque uno se gana las cosas y hoy por hoy siento que me las he ganado. Yo siento, volteo y miro que el esfuerzo y el sacrificio y la entrega y el sentido de pertenencia que tuve durante muchos años por esta institución valió la pena y hoy la gente me lo demuestra con cariño, con, no halago, sino me lo demuestra con afecto y eso es lo que aún en realidad lo deja tranquilo. Una experiencia muy bonita, ya que es una barra bastante influyente dentro del equipo porque anima mucho, tanto ellos como los cuervos, siempre están, siempre están alentando en todo momento y pienso que es importante, es importante para el equipo contar con una hinchada de ese talante y bueno, yo pues contento de haber estado ahí, de ser partícipe de su entorno y la verdad que fue una experiencia maravillosa la que me faltaba vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!